Se confirmó, se ha confirmado el fallecimiento del líder minero Orlando Gutiérrez Gutiérrez Se ha prácticamente ya confirmado el día de hoy Orlando Gutiérrez era secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia Hoy la familia y la sumadre del dirigente minero Orlando Gutiérrez llora y clama justicia está clamando justicia por su hijo Orlando falleció luego de estar internado Orlando Gutiérrez estuvo internado varios días varios días desde el día viernes estuvo internado en la clínica privada de SEMES en la ciudad de La Paz, en SEMES en la ciudad de La Paz tras haber sufrido un atentado en el golpe de la cabeza ¿Qué es lo que sufrió Orlando Gutiérrez? tenía una herida en el parietal izquierdo en la cabeza es el producto de haber recibido un golpe entonces Orlando Gutiérrez la verdad es de acuerdo a la información que nosotros hemos corroborado el día de hoy día a 100 minutos Orlando Gutiérrez recibió, estaba recibiendo bastante amenazas en los últimos días a las elecciones en las redes sociales constantemente amenazaban de atentar contra su vida y su familia Orlando Gutiérrez estaba amenazado ¿Por quién? por el grupo de la derecha o sea la derecha aquí en esto yo pienso que el gobierno tiene que investigar acá se tiene que investigar al gobierno mismo ¿Por qué? porque aquí hoy ya estamos atando muchos cabos o sea Orlando Gutiérrez era un tipo joven fuerte y que la verdad de un momento al otro o sea que a esto nadie le quepa de duda que Orlando Gutiérrez sobre un atentado pero ahora ¿de dónde vino ese atentado? ¿Quiénes buscaron y por qué? ¿Qué objetivo había de atentar contra Orlando Gutiérrez? porque hoy a Orlando Gutiérrez tengo la entrevista que también lo voy a pasar cuando la última entrevista que le hace en Radio Causa Chuncoca hizo la última entrevista a Orlando Gutiérrez cuando Orlando Gutiérrez después estaba muy contento muy contento por la victoria del movimiento al socialismo él estuvo en ese día ahí a la medianoche donde estuvo festejando recibiendo la noticia del triunfo del movimiento al socialismo entonces ¿pero qué pasó después? ¿qué pasó después a pocos días? yo pienso y eso es lo que estamos atando a cabo en una desesperación de la derecha para buscar de detener la victoria del movimiento al socialismo es que hayan tramado atentar contra la vida de Orlando Gutiérrez ¿con qué objetivo? con el objetivo de crear una convulsión social en Bolivia de que la gente del movimiento al socialismo se pueda levantar y crear un clima de inestabilidad para buscar de anular las elecciones generales en Bolivia ese pudo haber sido una de las causales porque no habría otra razón por qué atentar contra la vida de Orlando Gutiérrez entonces hoy este tema se tiene que investigar esto no es un simple un simple hecho acá aquí hay todo un plan montado para esto y es por ello que hoy la población está exigiendo que se investigue ¿quiénes están detrás de esto? déjame decirle que aquí no sólo no sólo estarían implicados este no es un esto no es algo de bajo nivel aquí debe haber detrás gente de mucho poder para buscar haber atentado contra la vida de Orlando Gutiérrez aquí se tiene que investigar quiénes están detrás quiénes por qué qué buscaban con la muerte de Orlando Gutiérrez se tiene que investigar cómo ha sido este tema porque la verdad hoy se ha atentado contra la vida de un hombre muy joven de un líder que la verdad que se bajó se bajó hasta los últimos momentos porque Orlando Gutiérrez salió pues días antes de las elecciones salió a decir que si no había elecciones estaba dispuesto nuevamente de salir a las calles se había intención de querer postregar las elecciones generales del 18 de octubre entonces así así siempre Orlando siempre fue claro y directo siempre luchando por la democracia en Bolivia hoy sus restos serían velados eso es extraoficial pero serían velados en el nuevo edificio de la Federación Mineros que está ubicado en La Paz desde aquí mi pésame a toda la familia mi pésame a su madre mi pésame a los diferentes organizaciones mineros porque hoy Bolivia sufre una pérdida irreparable pero desde aquí alzamos nuestra voz de protesta el querer silenciar a los líderes porque este gobierno lo ha perseguido este gobierno es tan responsable que no se olviden que Orlando Gutiérrez tenía una serie de procesos que nunca cometió ningún delito Orlando Gutiérrez no cometió nunca un delito su delito fue luchar por la libertad de Bolivia querer recuperar la democracia y es por ello que este gobierno perseguía a Orlando Gutiérrez desde aquí donde estés mi amigo descansa en paz y que Dios te tenga en su gloria bueno mis amigos lo dejo con este material donde lo hoy día los simpatizantes y militantes han salido a dar su último adiós a Orlando y a pedir justicia vamos a ver este material exclusivo y pasaje su última entrevista que tuvo Orlando Gutiérrez y que le dio la noche de la victoria del movimiento al socialismo a la radio Caosachuncoca tenga muy buenos días para la radio Caosachuncoca como se ha logrado esta victoria del pueblo con conciencia con conciencia de pueblo lo hemos dicho n de veces con el pueblo no se juega cuando el pueblo ve afectado los intereses comunes de todos los intereses colectivos pero sobre todo el futuro de una Bolivia para nuestras generaciones el pueblo sale a las calles lo hemos demostrado en las calles que no han podido ir con nosotros ahora les hemos demostrado solo nosotros podemos hablar de una revolución tanto en las calles como en las urnas el día de hoy les hemos dado un sopapo les hemos dado un revés el día de hoy la gente ha votado contra la discriminación contra la prepotencia han lastimado lo más profundo de los bolivianos que es la pollera la huipala la pachamaba nuestras tradiciones ancestrales milenarias han despreocupado prácticamente al sector productivo de Bolivia no les ha importado más que obviamente hacer corrupción humillar al pueblo boliviano discriminar no nos ha importado cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia y esto va a quedar como historia y el mundo lo ha visto como en un día de fiesta democrática van a sacar armas a las calles yo no culpo a la policía yo no culpo a los uniformados obviamente ellos han recibido órdenes por eso el día de hoy lo aclaro el pueblo el día de hoy ha logrado su primera victoria ahora nos viene la segunda victoria como consolidar otra vez a nuestra Bolivia en los primeros escenarios nosotros estamos consternados que es un higiene que ha sido pisoteado pegado por los pititas por eso nosotros pedimos que la fiscalía de oficio actúe porque son mecanismos antidemocráticos lo que están haciendo los pititas porque hemos ganado y ese voto se tiene que respetar porque hay autoridades electas y hay diputados senadores electos entonces nosotros a la fiscalía particularmente pedimos que se haga justicia con nuestro hermano dirigente Orlando Gutiérrez esta muerte no se queda en la intimidad que se haya los responsables así es así es esta señora ya está cargando 37 vidas y nosotros no podemos seguir que nuestros dirigentes los luchadores los activistas seamos matados por eso vamos a pedir que la fiscalía de oficio se pronuncie caso contrario nosotros vamos a pedir a que las instancias correspondientes puedan agilizar este tipo de actitudes antidemocráticas porque esto tiene nombre y apellido son los pititas y quienes son los jefes de los pititas ya sabemos muchas gracias la población a un solo tono está reclamando justicia diciendo Murillo ya es asesino vamos a hablar también con la población es asesino lamentable el fallecimiento de este realmente es una tristeza que se lo ha llevado a nuestro hermano y el Murillo es un asesino la Añez también lamentablemente es muy triste estamos dolidos mucho pero el pueblo sigue de pie lo siento mucho y lamentablemente mis sentidos pésame al hermano Orlando Gutiérrez que él era un buen líder era hermano sí él ha trabajado mucho bien ha trabajado era un buen líder mira como la derecha no los haya maltratado no los haya quitado la vida un líder una cabeza hermano lamentablemente estoy bien triste no sabes cómo me duele perder al hermano Orlando Gutiérrez eso sería mamita mi palabra vamos a seguir hablando con los jóvenes que se encuentran por este lado que se encuentran también pidiendo justicia para Orlando sí buenas sí estamos aquí al comité sigo pidiendo justicia estamos dolidos un comité luchador queremos justicia estamos apoyando todo el comité sigo de Popol de Bolivia queremos justicia qué pena el señor Murillo está haciendo estas cosas porque escupamos al Murillo que la venta y que no va a chunchocar y le vaya al Murillo claramente vamos a seguir hablando con los jóvenes que se encuentran por este sector nosotros también nos quieren hacer un golpe de estado y a nosotros la ganamos la primera ya ahora ese era un buen líder una buena persona que podría llegar a unos años siguientes a ser un buen presidente ¿qué ha pasado con él? la derecha le hizo un atentado lo han golpeado hasta dejarlo inconsciente estuvo en el hospital ya no resistió y ahora acaba de fallecer ¿qué es la derecha? ¿cómo dice? ¿quiénes son las derechas? los pitistas los pitistas esas son las personas que están dando el país en 11 meses lo han hecho con todo el respeto una huevada al país y no lo vamos a prohibir ya la ganamos y no lo vamos a prohibir debería investigar este caso debería investigar este caso debería investigar este caso eso no sabe que era así tenemos que investigar y llegar a los fondos de los hechos de qué fue lo que pasó porque era un buen líder una buena persona que ahora ya no está con nosotros